Los cuidados del orificio de salida del catéter de diálesis peritoneal forman parte importantísima de la tecnología, de la técnica del implante de catéter peritoneal. Porque de ahí van a venir muchas de las complicaciones que no queremos, como son las infecciosas y otras que vamos a ver acá. El cuidado del orificio es fundamental para el buen desarrollo. Se dedican minutos cada día posimplante y se precisa de un entrenamiento eficaz del personal de enfermería. Una comunicación constante con los enfermeros y con el médico para poder detectar cualquier anomalía temprana de ese orificio de salida, de ese catéter. Los cuidados empiezan en el mismo momento que se pone el catéter y antes, porque debemos inspeccionar al paciente antes de la colocación para evaluar la mejor posición del túnel, del orificio de salida. En varias ocasiones, Julio Montero y un servidor, cuando nos mandan al paciente y cuando yo voy a examinarlo, hay que decirlo, ¿verdad? Lo tenemos ahí como quien dice, listo, porque me han dicho que todo está bien, una hernia abdominal. Ahí mismo, periombilical. O una hernia inguinal. Digo, no, mira, no podemos colocar el catéter si no corregimos eso. Y ahí empieza el viacrucis. Porque pacientes que están entusiasmados con el sistema, que le han explicado claramente, no lo hemos hecho quizás una inspección adecuada. Y cuando llega el momento del implante, ahí no, mira, primero hay que corregirte esto por cirugía y ahí vamos a revaluar tu colocación de catéter. Entonces, es muy importante, muy, muy importante. Lo que nos ha pasado quizás en dos o tres ocasiones en estos años, con un paciente entusiasmado con su peritoneal y en ese momento hemos tenido que referirlo entonces a que cirugía corrija primero el problema. Evitar zonas cicatriciales, pliegues y áreas de cinturón para no traumatizar el orificio de salida. Ni traumatizar el área del catéter. Hay que medir bien la posición donde el paciente usa su cinturón, su correa, se conversa con él y se le pregunta para evitar ese trauma. La forma del túnel arqueada. Como decía el doctor Montenegro, ese catéter Swannick, collo de cisne, ya viene con ese arqueo, ¿verdad? Es predeterminado y es bastante más fácil de proteger y de cuidarse con ese arco. Pero los catéteres que usamos, que estamos usando la mayoría acá, no vienen con ese arco, con memoria de arco, ¿no? Vienen simplemente con memoria interna, para cuando uno pasa el introductor, vuelven a espiral. Pero la posición externa tenemos que hacerle el arco, al momento del túnel subcutáneo, ¿no? Importante durante la colocación del catéter, no realizar un orificio demasiado grande que pueda dificultar la cicatrización. ¿Cómo hizo eso el doctor? ¿Cómo hizo el doctor para evitar el orificio grande? Utilizó un sacavocado de biopsia, de biopsia de piel, ¿no? Eso es lo recomendable. Si uno no lo tiene, puede tener cuidado. Yo lo hago pequeñito, cuando no dispongo de él, y le doy un tironcito ahí, que ahí donde grita a veces el paciente, pero bueno, digo, mire, sepa que el catéter quede ajustado, que no puedo dejarlo suelto. Tan pronto se impacta el catéter, comienza a formarse ya el orificio de salida. Este concepto también lo vamos a tener bien claro, bien claro. Muy importante lo que pasa en esas primeras horas. Como uno le explique al paciente, esas primeras horas, mira, si hay secreciones, si sangra, tiene que comunicarte con nosotros, porque hay que ver que no podemos permitir que se forme un exceso de sangre. Pero tan pronto se coloca, se forma un pequeño coágulo, que dará inicio posteriormente a la cicatrización, la reepidilización y formación del tejido de granulación en el punto de entrada. Y sobre todo, relacionado con esa posición de los anillos. Los cuidados del orificio de salida, quizá también podemos hablarlo de un periodo agudo, inicial, en esa fase inicial, evitar levantar los apósitos si no hay sangrado o signo de infección. Se levantarán, si es posible, una vez por semana. Y quizás, dependiendo de las condiciones que uno pueda ver en el paciente, continuar una antibioterapia asociada a la preimplantación. Eso creo que lo menciono más adelante, si es un paciente conocido, portador de estafilococos y demás. Entonces uno tiene que tener esos ciertos cuidados y conversación. En un país como el nuestro, el trópico, esto es difícil, quizá, ¿no? La sudoración y todo, el paciente, uno le explica al paciente, mira, trata de no ponerle la mano hasta que te volvamos a ver, en dos días, 24, 48 horas, depende. A mí me gusta que vengan al día siguiente, para que el enfermero los revise y los vea durante esa primera semana. Descansamos sábado y domingo, pero dependiendo del día que lo coloquemos, que vaya todos los días, si le es posible, para uno mismo verificar. Y si está seco, y está bien adherido el ZO y la gasa seca, pues le dejamos su gasa ahí, el mayor tiempo que podamos, hasta una semana. Y sí, hay pacientes que perfectamente cinco días, mira, bañate con el trapito, como los gatos, estos días, tú sabes, que no te puedes mojar, porque esa parte es crucial. Pasados los 8, 14 días, que ya el proceso de cicatrización está más avanzado, y ya podemos estar pensando, a partir del décimo día, 14, retirar esos puntos externos, dependiendo de cómo veamos todo, se podrían empezar a hacer unas curas habituales, ya solamente poniendo una gasa seca, transpirable ahí alrededor del orificio del catéter, viendo ya uno bien directamente cómo está ese catéter, y empiezan situaciones como que ya el catéter va a estar un poco más suelto, no va a estar cubierto con tantas gasas, evitar traumatismo, para evitar sangrado y lastimadura, y que ese tejido que ya se formó, pues se vaya a lastimar y a traer problemas. Al presentarse una gran disparidad con estas ideas, entre los centros, el cuidado del orificio de salida, la Sociedad Internacional de Peritoneal, la Sociedad Española de Nefrología, tienen sus guías, que tratan de estandarizar este catéter, y cómo cuidarlo. Les puse una idea común que tienen ahí, que es el lavado diario con jabón antiséptico o agua, durante el bañado personal, y el posterior secado con aire frío. Pero, difícil, ¿no? Yo no sé qué es más fácil en nuestro país. Si no le ponga la mano, a menos que usted ve que se moje, no se lo moje, que permitir esto, que se lo haga en su casa, porque cuando nosotros decimos que se echa un poquito de agua, a nosotros es difícil controlar ese poquito de agua, ¿no? Con estos calores y demás. Entonces, sí, dependiendo de las condiciones de clima, les comentaba, pues sí, puede ser, una técnica recomendada por la Sociedad Internacional y por la Sociedad Española. Como les decía también, si es un paciente conocido ya como portador de estafilococos aureos, puede utilizar antibióticos tópicos, protegerlo de ese estafilococos. Cubrir siempre con apósitos transpirables, no sellarlo ya en esta etapa, no la etapa inicial, que debe estar totalmente sellado, y un poquito, ¿no?, para evitar el sangrado, sino que aquí ya pueden dejarlo un poco más, con una gasita que el cetado le cubra los extremos, y dejar que sea transpirable. Y sí, evitar la inmersión en bañera, en piscina, durante una fase ya de cicatrización total, de cuatro a seis semanas. Ellos lo preguntan mucho, dicen, ¿yo no me voy a poder bañar entonces en la ducha? Y que si voy al río, y que si voy a la playa. Dicen, sí, sí, sí. Pasada los dos meses, y depende de cómo esté tu cicatrización, hablaremos de eso. Pero por ahora, hazte la idea que tú no te vas a bañar ahí, ni mojar, ni meterte en una piscina, ni ir a la playa, los primeros tres meses, ¿no? Las complicaciones habituales del orificio de salida, bueno, pues, los traumas, hay que enseñarles a manejar su catéter con mucho cuidado, la formación de seromas, pequeños sacos de líquido ceroso, que no tienen nada que ver con la sangre, fugas, que eso sí ya presenta una situación un poco más complicada, el liqueo, porque eso ya tiende a infectar el tracto de salida, el túnel de salida, eventraciones que se puedan producir, porque uno no, no pudo detectar una pequeña hernia, extrusión del manguito superficial, porque no fijó adecuadamente el manguito interno, no le dio esos puntos ahí que mostró el doctor Montenegro en la fascia para hacer una pequeña retención ahí a ese COF interno que no se movilice, el catéter Swannegg tiene menos complicaciones de esa extrusión, pero los catéteres TENCOF clásicos, que no tienen la memoria de curva, como le decía, externa, sí pueden producirlo, y las complicaciones infecciosas, que podrían ser las más temidas, porque ya una complicación infecciosa es un camino a lo que vamos a hablar, que al final a la peritonitis, y ahí sí hay que poner entonces, hacer el cultivo, buscar la causa, la fuga, lo que fuese, este caso aquí, que muestra una infección de túnel, en el punto ahí de entrada, habrá hecho, bueno, un hematoma, y ese hematoma se infecta fácilmente, quizás un pequeño sangrado, entonces eso hay que tenerlo muy presente, también, quizás el modo de salida no es el habitual, el que utilizamos normalmente por esta línea media, este orificio de salida complicado, que aquí vemos una extrusión del manguito, que por supuesto favorece, pues, la infección también de ese orificio de salida, tenemos que estar bien pendientes de eso, en nuestros primeros días, cuando detectamos una infección del orificio de salida, bueno, pues hay que trabajarlo lo mejor posible, cultivándolo, las secreciones, y cuidando, y empezando a usar antibióticos tópicos, por lo general, si vemos un caso como el anterior, de una celulitis, en el túnel, hay que usar antibiótica sistémica, oral, con oral, pues suele ser suficiente, si no hay ningún tipo de síntoma sistémico, y tenemos entonces que ponerle un poquito, mucho más cuidado, y atención, para evitar esta complicación, que sabemos que es el camino, lo ideal, lo que mostraba el doctor, que nuestros pacientes conserven su, su orificio de salida, en estas condiciones, como gracias a Dios, creo que sucede en la mayoría, entonces, estas son las condiciones, por uno tratar de identificarlo, lo que es un catéter, que no presenta ningún tipo de, de imagen, que haga sospechar ningún fallo, y entonces tener bien presente, lo que puedan significar, ya cuando hay secreciones, y demás, ya es, una situación que puede llevar, hasta el retiro de catéter, si no se logra, sacar esa infección, tenerlo presente, lo que se pueden, infectar, con la comunicación bacteriana, los portadores de estafilococos, la dirección de salida, como lo hemos mencionado ya, que debe ser siempre caudal, a la entrada, el número de COF, que no usamos ya nunca, que no sean dos COF, la longitud del tracto, que sea una longitud, también, la distancia, de ese segundo COF, de salida, la piel, que tenga la, la distancia correcta, y los materiales, como también mencionó ya, el doctor Montenegro, creo que eso era lo que quería, mencionar de esto.